¡Anaconda! ¡Cuidado, cuidao! ¡Cómo te gusta la anaconda! Óyeme compadre, te voy a encontrar Esa anaconda te va a devorar Óyeme compadre, te voy a encontrar Esa anaconda te va a devorar ¡Mujerba! El mundo mirando al escenario ¡Mirando al escenario! ¡Arriba! 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 Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Tomando un trago Tomando masato Ya se ha muerto mi abuelo Pero se ha muerto mi abuelo Saltando todo el mundo Con la mano pa' arriba M�ada ¡Ay ay ay! Que se escuche ese coro ¡Ay ay ay! ¿Cómo dice el coro? ¡Ay ay ay! ¡Ale ay ay! Que se escuche mi coro Que se escuche Mi coro Que se escuche mi coro Y la mano pa' arriba dice ¡Olé olay, lé olay! ¡Olé olay! Tú me enseñas a ser herido, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser herido, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser herido, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser herido, yo te enseño a enamorar Se cansaron, no se oye, se cansaron Más fuerte, arriba el Perú Y su ropa también ¡Está pateando todo el mundo! ¡Eso! 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 El aplauso es para ustedes, damas y caballeros! El aplauso es para ustedes, damas y caballeros!